hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les tengo un vídeo muy interesante para todas las personas que se quieren iniciar en este mundo de youtube amigos el primer punto es saber lo que esto implica necesitarás tiempo ser constante y tener muchísima paciencia el segundo punto viene siendo de que quieres hablar en tu canal lo que quieres transmitir si quieres hablar de moda de juegos de viajes o lo que sea sería muy bueno que tuvieses claro desde un principio o tener por lo menos una idea de lo que quieres hablar para así ir formando una audiencia específica de tu canal y así vaya creciendo el tercer punto es olvídate de la pena ya que con la pena en este mundo de youtube no vas a llegar a ningún lado así sea por grabar simplemente en un lugar donde haya otras personas que no conozcas o por tu familia o comentarios de otras personas allegados a ti que no te importe nada de eso tú haz tus vídeos y sigue para adelante porque en un momento de tu vida de verdad que eso ya ni te va a importar cuarto punto necesitarás un equipo necesario para grabar y editar tus vídeos ya sea que quieras grabar con tu celular o con alguna cámara utilizar un tripode o alguna herramienta que lo pueda sustituir y para editar tus vídeos lo mejor será que tengas alguna computadora una laptop estas herramientas son muy útiles para crear tus vídeos de una forma rápida y sencilla quinto punto este va ligado un poco al cuarto ya que va a necesitar un programa de edición para tus vídeos si ya tienes idea de cómo crear tus vídeos excelente pero si no si eres un principiante como yo cuando creé mi canal por primera vez lo mejor será que consigas un programa de edición fácil yo conseguí uno que se llama Filmora es súper sencillo muy bueno con él edito todos mis vídeos y aparte de todo esto es totalmente gratuito sexto punto soportar las críticas creo que todos los youtubers cuando vaya en aumento en su canal van a recibir comentarios feos o que lo van a desanimar y mi consejo es que todos sus comentarios si algún día lo llegan a recibir que les entre por aquí y les salga por aquí y ya bueno amigos ahora les dejaré unos consejos míos que he aprendido en este corto tiempo que le van a servir de mucha ayuda si quieren comenzar y bueno se los estaré dejando acá ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos esto ha sido todo mi vídeo espero que le haya servido si es así me lo pueden dejar en los comentarios estaré respondiendo con muchísimo gusto sin más que decir hasta un próximo vídeo